Somos los Gelug, una gran familia, con muchas ganas de vivir. Nos alegra ver a la gente feliz, seremos sus amigos hasta el fin. Cada día nos sentimos fuertes, nos gusta mucho trabajar. Ayudar es lo que satisface más, con nosotros te divertirás. ¡Ah! ¡Ah! Grrrr. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres que te eche una mano? ¡No, gracias! ¡No hace falta! ¿Tú crees que porque eres más grande tienes derecho a hacer lo que quieras? ¡Ahora verás lo que es bueno, mastodonte! ¡Vaya, vaya! ¡Nos hemos olvidado de la maceta más bonita! ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué es lo que estás buscando, Pete? ¿Eh? ¡Oh! ¿Tú tampoco encuentras tus gafas? ¿Puedo ayudarte en algo más? No, gracias. No quiero más macetas. Tranquilízate, Caramelito. Vida mía. No llores más, no te preocupes. Creo que ya ha pasado todo. Eso espero. Ha sido el día más horrible de toda mi vida. ¡Ay! Estoy muy triste, Emma. ¡Oh, pobrecita mía! Esos horribles humanos merodean sin cuidado por nuestra preciosa casa. Bueno, no son tan malos. Y ahora se ha acabado. ¡Ay, el sermo! ¡Aquí es la casita! ¡Oh, no! ¡Oh! Gracias, amigo mío, pero yo estaba buscando mis gafas. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Esto es el colmo! ¡Oh, mi pobre familia! ¿Qué? ¿Tú aquí otra vez? Ya veo que vienes con ganas de pelea, ¿eh? Tengo que ayudarles, pero ¿cómo? ¡Oh, Pajerluf! ¿Has visto qué perro más horrible? Tienes que hacer algo inmediatamente, querido. Sí, ya lo sé, Caramelito, pero ¿qué? ¡Ajá! ¡Ya lo tengo! ¡Eh, tú! ¡Hay un buscalíos en tu tienda! ¿Qué? ¿Qué? ¿Un buscalíos? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Eh? ¿Qué quieres decir? ¿Me estás llamando buscalíos? ¡Tienes que echar a ese perro loco antes de que destruya todas las macetas! ¿Eh? ¿Qué? ¿Un perro loco? ¿Qué perro loco? ¡Un perro loco! ¡Me estás llamando perro loco! ¡Oh, qué jaleo! ¡Será mejor que salga de este pozo raíz! ¿Qué? ¡Por todas las grandes raíces aguafiestas! ¡Se ha sentado con nuestra maceta en la cabeza! ¡Oh, Pajerluf! ¡Mira eso! ¡Haz algo en vez de quedarte ahí con la boca abierta! ¡Ay! ¡Nuestra nena Luz todavía está en la maceta! ¡Deprisa! ¡Oh! ¡Deprisa, deprisa! ¡Siempre hay que correr! ¡Nena Luz! ¡Nena Luz! ¡Un momento! ¡Antes tengo que coger algo! ¡Veamos! ¡Cogeré uno rojo para volverse fuerte y otro naranja para volverse pequeño! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Querido, querido! ¡Querido, mira eso! ¡Socorro! 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 ¿Ese perro descarado? ¡Haré que Pinch sea más fuerte! ¡Así podrá echar a ese maldito perro feo de su tienda! ¡Ay, ay, ay! ¡Socorro! ¡Horra! ¡Siempre confundo los colores! ¡Vamos a ver! ¿Será este el que te vuelve fuerte o será...? ¡Bueno, es igual! ¡Vamos a probarlo a ver si hay suerte! ¡Socorro! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Ah, Vájá! ¡Aherloof! ¿Se puede saber qué demonios le has hecho a Pit? ¡Ohh! ¡Oh! ¡Le he dado el zumo que no era! ¡Será mejor que me beba el otro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Cocorro! ¡Hola, señor Pete! ¿Está usted bien? Oh, sí. Sí, pero sí. No hay tiempo para explicaciones. Pregúntele a Májerluf. Bueno, yo sí... Pero... pero ustedes son... Ahora verá cómo trata un Jérluf o un perro callejero con un macetón. Mírame y escucha bien. Mírate. ¿Cómo vas? ¡Tu aspecto no es muy normal! Lleno de insectos, tú estás. Si de verdad quieres luchar, no lo dejes escapar. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡No esperes más! ¡Todos me temen cuando me ven venir! Eres un pobre perro con cuatro huesos y... Yo seré el más valiente y venceré... Como del jardín. ¡Tarán! ¡Bravo! ¡Bien hecho, Pajerluf! Ha sido fácil. ¿Quiere visitar nuestra casa en la maceta? ¿Te parece bien, Caramelito? ¡Claro, querido! ¡Así podré hablar un rato más con este amable florista! ¡Mmm! ¡Qué raro! Veo y oigo mucho mejor que antes. Debe ser el zumo de rayos. Tiene efectos secundarios. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué estropicio! ¡Mi floristería! ¡No se preocupe! ¡Pajerluf lo solucionará! ¡Es muy manitas cuando se lo propone! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Mire qué rápido soy! ¡Fabuloso! ¡Es increíble! ¿Esto... ¿Esto es lo que hay dentro de una de mis macetas? ¡Sí! ¡Es bonito, ¿verdad? ¡Hola! ¡Soy Nena Luz! ¡Oh! ¡Qué señorita tan encantadora! ¡Mire! ¡Si bailar vale! ¡Oh! ¡Eres estupenda! Pero... ¿Pero podré volver a mi tamaño real? No hay problema. Los efectos del zumo no duran mucho tiempo. No se preocupe. Le sacaré antes de que crezca de nuevo. Pero ahora tiene que saber quiénes somos. Somos Nostelon, una gran familia. Con muchas ganas de vivir. Nos alegra ver a la gente feliz. Seremos sus amigos hasta el fin. Cada día nos sentimos fuertes. Bueno, ¡hasta en la Venezuela! ¡Ayudamos mucho trabajar! Ayudar en lo que sabía lo demás. Con los ojos de mi venganza Vivimos en la terras Las ganas de los especial Sus ganas muy contentas Orgullosas de nosotros están ¡Qué guay! ¡Qué bien! Somos los que lujo una gran familia Con muchas ganas de vivir Nuestro mundo pequeño es sensacional Ven con nosotras a cantar Aquí te esperaremos No nos dejes escapar